El licenciado Ángel Hernández declaró el viernes 18 de noviembre de 2022 que según una auditoría que hiciera el Ministerio de la Administración Pública se comprobó o salió a la luz pública porque eso es sabido, eso es viejo. Muchos profesores, muchas personas cobrando en el Ministerio de Educación fallecidos. Otros que sin tener licencia médica no asisten a trabajo. Para nosotros eso no es nuevo porque desde los años 80 nosotros hemos conocido personas que viven en otro país sin estar pensionados y siguen cobrando, siguen en la nómina de varias instituciones del Estado. Eso no solamente se da en educación, eso se da en otras instituciones del Estado. Y no solamente es responsabilidad o culpa del ministro de los que han sido ministros de Educación anterior a Ángel Hernández. Ahí participa mucha gente. Los políticos se ponen de acuerdo uno con otro para dejar, permitir que sigan cobrando su gente que no presta ningún servicio en la institución del Estado. Pero también las instituciones bancarias de alguna manera colaboran con eso. Porque los que tenemos tarjetas de débito, cada cierto tiempo el banco nos llama para ir a renovar el plástico. Entonces como una persona, nosotros conocemos a alguien que desde el 82 vive en Estados Unidos y cobra en una institución de gobierno. Si no viene aquí, alguien lo cobra por él o lo cobra con una tarjeta. ¿Qué pensará Luis Abinader de Roberto Fulcal? Es ministro de Educación. ¿Quién fue el artífice de esa candidatura de Luis Abinader? Fue el mentor, el armador de esa candidatura que se convirtió en presidente, que convirtió en presidente a Luis Abinader. Fue Roberto Fulcal. Duró casi dos años en el Ministerio de Educación. Y él no fue capaz de detectar esa anomalía que había ahí. Tenía que llegar Ángel Hernández a detectarla. Una persona como Roberto Fulcal, no tenemos nada contra él, que debió ser el que más se preocupara por la buena gestión de Luis Abinader. Porque los amigos de Luis Abinader que están en el gobierno, que están ocupando un cargo público, son los que más deben preocuparse por que el gobierno de Luis Abinader no tenga sombra. Que su gobierno sea de luce, que no haya escándalo. Entonces, sus principales colaboradores son los que están tapando los males o incentivan los males. Los actos de corrupción. Si fuera yo el presidente, gracias a Dios que no lo soy, pero le daría una llamadita a Roberto Fulcal, pero ven acá, ¿qué pasó? ¿Y en qué tú empleaste un año y cuatro, cinco, seis meses que tú duraste aquí?